Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy jueves día 21 de marzo del año 2024. Les traemos la actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Esta mañana ha tenido lugar la rueda de prensa de presentación de la programación de la sexta edición de Mogán Joven y la feria Mogán Yaunfé que tendrá lugar entre el día 26 y 28 de abril. En esta feria que se celebrará en la Plaza del Mercadillo tendremos concierto, pasarela joven y también la celebración, entre otras cosas, de la Feria del Libro. Estamos aquí hoy para presentar la sexta edición del Mogán Joven, sexta edición del Mogán Yaunfé que se llevará a cabo del 15 al 28 de abril en la Plaza Negra de Arguineguín, más conocida como la Plaza del Mercadillo. Tendremos desde Festival Manga con talleres, actividades completamente gratuitas, una pasarela joven, concierto de ocio nocturno 100% juvenil. Invitarles a todos a que participen. Les esperamos, no solo a los jóvenes de aquí, de nuestro municipio de Mogán, sino del resto de las islas, a pasar un fin de semana diferente de ocio. Y aquí les espero. A pesar de que esta es la sexta edición, este año el gobierno se incorpora como principal apuesta por estar donde los jóvenes conviven y participan de los eventos que les debemos apoyar. Yo creo que este ha sido un éxito entre todas las administraciones públicas que estemos hoy aquí apoyando la convocatoria. Y simplemente pues animarles a participar y a disfrutar de unos días que vamos a convivir y a disfrutar de un ocio saludable que han preparado con mucha ilusión. Estas actividades pues son súper importantes. Yo animo a las administraciones a que sigan apostando por eventos para la juventud, porque crean espacios donde la gente joven puede realizar actividades de ocio alternativo, de ocio saludable. Y en este caso además en el Mogán Joven, actividades creativas donde los jóvenes pueden participar y sobre todo darse a conocer. Porque una de las cosas más importantes también de este evento es que tienen una pasarela donde los jóvenes diseñadores del municipio van a poder mostrar todo su trabajo. Van a ver están donde los jóvenes que sean ilustradores pues también van a tener su espacio de visibilidad. Entonces yo creo que es súper importante crear este tipo de eventos donde los jóvenes participan porque van al evento y participan porque son parte del evento. En esta rueda de prensa también tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los participantes de esta nueva edición y también con algunos de los patrocinadores, parte fundamental de este proyecto. Buenas a todos, soy Aridane Macías. En este caso voy a ser partícipe de lo que es la pasarela joven, haciendo una breve actuación junto a mi compañera Julieta Rufini, que en este caso pues no ha podido estar. Agradecer siempre al Ayuntamiento de Mogán porque es una mano ayuda para todos los jóvenes del municipio, sobre todo en este tipo de casos que lo que más se preocupa es el arte. Entonces considero que menos que darle las gracias a ellos que son siempre los que hacen que los jóvenes impulsen en este tipo de proyectos y sobre todo ante todo lo que les gusta que al fin y al cabo es lo esencial. Que se lo pasen bien, que disfruten, que se encuentren cómodos, que vean una oportunidad para el próximo año volver y nada, simplemente que se sientan como en casa. Hola, soy Ceresana, soy canta autora en el municipio de Mogán y para mí es un orgullo participar en Mogán Joven. Voy a participar el 27 de abril y nada, espero verlos todos ahí. Me parece maravilloso, la verdad que muy agradecida y fenomenal todo. Para nosotros es un gran honor poder patrocinar este proyecto tan interesante para la juventud del municipio. Sabemos que se apoya mucho a la juventud en general y el ayuntamiento de Mogán se preocupa muchísimo porque haya todo y para todos y se ha mejorado muchísimo y el proyecto este en concreto creo que es muy positivo para que la juventud se sienta fuerte y con seguridad para continuar con sus ideas y sus sueños y bueno, espero que todos se animen a participar y que nos visiten de otros municipios que aquí en el municipio de Mogán estamos en un sitio maravilloso y paradisíaco y para Bull Hotel es una maravilla poder formar parte de este proyecto, muchas gracias. Lo primero es de ser éxito total a esta nueva edición y súper agradecido que las autoridades una vez más cuenten con nosotros que es un auténtico placer y a divertirse sanamente, por favor, que es lo importante. Mogán recibe dos millones de euros por parte del gobierno de Canarias para mejorar infraestructuras y también servicios de la localidad de Puerto Rico. El ayuntamiento de Mogán ha resultado beneficiario de dos subvenciones de un total de en torno a dos millones de euros de la Consejería de Turismo y Empleo del gobierno de Canarias para la rehabilitación de tres escaleras de la avenida Gran Canaria y mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público de Puerto Rico. Estas ayudas parten de la convocatoria del Ejecutivo Regional para financiar proyectos de la estrategia de resiliencia turística en Canarias dentro del programa de actuaciones con entidades locales en infraestructuras turísticas en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Ambas actuaciones se encuentran ya en fase de licitación y se prevé que las obras comiencen antes de verano y deben concluir antes del 1 de diciembre. El Ayuntamiento de Mogán ha sido beneficiado con una subvención de dos millones de euros de la Consejería de Turismo del gobierno de Canarias para la rehabilitación de Puerto Rico. Como todos sabemos, Puerto Rico es un destino turístico maduro y que en este caso va a recibir esta inversión tanto para una actuación de accesibilidad en las escaleras de la avenida de Gran Canaria como para la rehabilitación del alumbrado público por el resto hasta llegar a los dos millones de euros, como decía. Son actuaciones que se van a ejecutar, que ya están en licitación, se van a ejecutar desde el principio de verano y estarán finalizadas en la última parte del año. Las Escuelas Artísticas de Mogán y la Escuela Municipal de Música de Teror celebrarán conjuntamente el Día Mundial del Teatro. Con motivo del Día Mundial del Teatro, las Escuelas Artísticas de Mogán y la Escuela Municipal de Música Candidito de Teror organizan un evento el próximo miércoles 3 de abril a las 7 de la tarde en el Centro Cultural El Mocán del Casco Histórico Moganero. La entrada es libre hasta completar aforo. El alumnado del Aula de Teatro de las Escuelas Artísticas interpretará sobre el escenario grandes y reconocidas escenas del Teatro Universal pasando por autores como Federico García Lorca, William Shakespeare o Sergi Belbel, entre otros. Por su parte, la Escuela Municipal de Música Candidito presentará una obra de creación propia titulada El Hotel y dirigida por John Arraes. Esta iniciativa nace del actor y profesor de las Escuelas Artísticas de Mogán, Abraham Santana Cruz, con el objetivo de celebrar el teatro, invitando a sumergirse en la lectura de las obras teatrales para despertar el interés por el arte. Es una actividad que vamos a celebrar por el Día del Teatro, que el Día del Teatro es el día 27 de marzo. Entonces, las Escuelas de Música Municipales de Mogán, una actividad que se inicia desde el profesorado, en este caso Abraham Santana, en colaboración con la Escuela Municipal Candidito de Terol, celebramos para celebrar ese día, el día 3 de abril a las 19 horas, en el Centro Cultural de Mogán, con entrada gratuita, celebramos un evento para celebrar el Día del Teatro. Y el día 4 lo haremos en Terol. Esta semana nos hacíamos ecos en los servicios informativos de la brutal muerte de un turista en la localidad de Puerto Rico. Hemos conocido, tras los resultados de la investigación y también de la autopsia, que su muerte fue de forma accidental. Los resultados no dejan lugar a dudas. No hubo otras personas implicadas en su fallecimiento. La víctima, de 32 años, se cayó en el interior de la habitación que había alquilado con un amigo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le causó la rotura de la nariz, lo que provocó el charco de sangre sobre el que se encontró el cadáver. La víctima es natural de Downpatrick, una localidad de Irlanda del Norte, y el Departamento de Asuntos Exteriores afirmó al periódico The Journal, que está brindando asistencia consular para poder repatriar el cadáver cuando se dé por finalizada la investigación. Y pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana viernes. Seguimos muy atentos a la evolución de esa dana y la posible afección que tendrá sobre nuestras islas en los próximos días. De momento vamos con la previsión de mañana viernes con esa presencia de intervalos nubosos en prácticamente todas las islas en la jornada de mañana, sobre todo al norte de las islas de mayor relieve, unos intervalos nubosos que serán más compactos, como venía diciendo, en esa vertiente norte. Presencia incluso de chubascos moderados en todas las islas, ahí lo pueden ver, sobre todo al norte de Gran Canaria y también en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Una situación inestable que puede dar lugar a chubascos incluso intensos en algunas zonas de nuestras islas. En cuanto a las temperaturas, tenderán a descender de forma moderada en la jornada de mañana, atento también a los fuertes vientos, sobre todo en la cumbre de Tenerife y La Palma y también en la isla de Gran Canaria a primeras horas del día. Pasamos con el mapa de la isla de Gran Canaria, con esa presencia prácticamente de nubosidad y también de lluvias débiles y ocasionales en casi toda la vertiente norte y oeste de la isla. También tendremos nubes y claros y una jornada bastante inestable. Esas precipitaciones sobre todo se darán en esa vertiente norte en la segunda mitad del día. En cuanto a los vientos, también dominarán vientos de componente norte, siendo más intenso en la vertiente noroeste y suroeste de la isla. Y en cuanto a las temperaturas, también tenderán a descender. Pasamos al municipio de Mogán, con esa presencia también de posibles lluvias durante la jornada de mañana. Es una previsión bastante inestable, ya que la dana todavía se está acercando y no sabemos la posible afección que va a tener sobre el municipio, pero es muy probable que esas lluvias lleguen sobre la segunda mitad del día de la jornada de mañana. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 23 grados de máxima y los 15 de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Recordamos que nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales. Disfruten del día y sean felices. ¡Gracias!